El contacto que tengamos de Dios no depende de la religión, filosofía o creencia a la que pertenezcamos. Es obvio, que las religiones preservan los valores espirituales de la humanidad, pero no nos pueden llevar a la experiencia directa de Dios. Resulta absurdo buscar a Dios fuera de sí mismo. La ciencia oficial trata de demostrar la existencia de Dios en un laboratorio, sin embargo los cinco sentidos jamás nos darán noción completa acerca de Él. Si queremos conocer a Dios, debemos conocernos a nosotros mismos, pues Él está en nuestro interior, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Nuestro Dios interior, lo más sagrado de todo ser humano, es la misma conciencia o energía que llevamos dentro. La conciencia es lo único real, verdadero, inmortal y eterno de cada ser que existe. Lamentablemente el 97% de nuestra conciencia se encuentra atrapada en la multitud de yoes o pecados que tenemos en nuestro interior. Tan solo contamos con un 3% de conciencia libre, sin embargo, este pequeño porcentaje tiene el poder de liberar a la restante. Nuestro padre interno, nos orienta aquí y ahora, brindándonos luz interior, para vencer la ilusión y el autoengaño. Nuestra madre interna, tiene el poder sobre la vida y la muerte. Ella tiene la difícil labor, de eliminar nuestros yoes o defectos psicológicos. Por lo general, los yoes o defectos psicológicos se manifiestan todo el tiempo en el ser humano, impidiendo que se exprese la conciencia libre. Es claro, que la dificultad para percibir a Dios directamente, se debe exclusivamente a la existencia de los yoes o pecados. Nuestra madre interna, tiene el poder sobre la vida y la muerte.